Podés tener un LED y pagarlo en 60 cuotas O el lugar para disfrutar del LED Seguridad y tranquilidad en los mejores departamentos de Córdoba Podés elegir entre más de 10 edificios en lugares estratégicos Plan Real en 60 cuotas y en pesos La financiación exclusiva de Inverco Construimos parte de tu vida 0810 777 8777